Me gustaría poder hablar con él, estamos hablando del señor Marcos La Saga. Si por ahí está mirando, me gustaría que atienda el teléfono a la producción que se va a comunicar con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es cierto, fue convocado, esto me parece ya desde público conocimiento lo que decía Carlitos. Es más, voy a tirar datas que solamente gente del canal puede tener acceso. El señor Marcos La Saga ya tenía confirmado. Pero ya sabemos de quién estamos hablando. Sí, claro. Sabemos de quién estamos hablando. Yo estaba hablando de... No, no, no. ¿De Manolo? Permiso, yo puedo contar algo sin que nadie se enoje. ¿De qué es eso? Yo quiero que haya una revisión de lo de Marcos La Saga porque yo tengo la data que la bailarina de Marcos La Saga, creo que es la chica que estuvo tan mal la vez pasada, la que estaba llorando. ¿Qué pasa con él? La que estaba llorando, la bailarina de Marcos. O sea, eso iba, Nat, o sea, ya empezaron a ensayar, ya estaba confirmado coach, ya estaba confirmada la bailarina. De hecho, me confirmaron hoy aquí en el canal de que ya se cobró el primer sueldo. ¿Qué? Él ya cobró el primer sueldo, parte de su contrato, obviamente no es para menos, estamos hablando de un buen número. Que haya cobrado, no importa, que haya cobrado no significa que pueda renunciar, porque hay cláusulas de rescisión también. Ahora, que lo haya hecho es otra cosa, que se haya presentado es otra cosa. ¿Dónde renunció Carlitos Doble? Por eso, por eso. Fue solamente en su cuenta oficial de Instagram. Al canal no le llegó ninguna de rescisión de contrato. Sería fantástico poder conversar con él, porque ¿qué pasa? En realidad, le deja aquí mal a la coach, en este caso, o al coach, a la bailarina, que se queda prácticamente sin trabajo. Le quiero popular a Marco. Nos encantaría poder comunicarnos con él. La producción ya va a intentar hablar con él. De hecho, vamos a ver si podemos tener un enlace, una comunicación directa para que nos explique y nos quite estas dudas, ¿verdad? Porque también pueden ser dudas que se van generando o especulaciones para ir teniendo más renombre. Oye, a ver, está muy común porque te hackeen las redes sociales. Habrán hackeado las redes. ¿Qué se pusieron así? ¿Le dijeron hacke? Yo tengo mi teoría, che. Que es adrede, para generar polémica. Creo que se podría tratar muy bien, no, Eusebio, de su previa. Porque está generando, obviamente, toda esta expectativa. Me parece que es la primera figura y la que más está generando expectativa. Ahí está sonando. Estamos en contacto telefónico. Está sonando. No puede ser. A ver si es que podemos hablar con Marcos. Hola, Marcos. ¿Estás ahí del otro lado? Marcos Lazaga. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal, Marcos? Te habla Carlitos Hortellado. Estoy en forma conjunta con Patio Uruguay. Natu González también aquí en Vive la Tarde. Y estamos hablando acerca de lo que ya mencionabas en redes. Que, en teoría, supuestamente, habías renunciado sin antes presentarte aquí personalmente. En redes sociales te presentaste, o sea, renunciando al Baila Conmigo Paraguay 2024, al cual fuiste convocado. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal, Lucas? Sí, yo creo que... No, no, no se vayan. No te hagas vergüenza. Pero, pero, espera, espera, espera un ratito, Marco. Primer motivo que ya diste, ese con Nunca es problema, amigo. Han ganado gente que no bailaba nada. El Baila. Claro, claro, Marco. Me extraña. No, no, no. Yo quería hablar con mi bailarina. Permiso. No se lo está escuchando, Marcos. Disculpame, no te estamos escuchando muy bien. A ver si podemos mejorar. Hola. ¿Ahí? Hola. Ahí sí. Ahí me escuchas. Ahí sí te escuchamos bien, Marco. Bueno, ahí te escuchamos, Marco. Disculpa que te haya interrumpido. Nos estabas comentando. ¿Es cierto o no de tu renuncia al programa? Sí, mi decisión era eso. Yo le había comunicado a la gente, a la producción. Porque tenía problemas familiares. Pero ayer hubo un cambio casi del 90% porque me mandó un mensaje mi bailarina y estaba pensando. Y creo que va a ser muy malo de mi parte también. Creo que iba a estar muy ilusionada. Qué bueno que hayas recapacitado, Marcos. Eso significa que todavía... Muy, 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 muy visto en todo Paraguay y en todo Sudamérica. Y bueno, yo creo que... Si vuelvo a... Si voy a ir a bailar, creo que va a ser... Gracias a ella nada más. O sea, Marco, vos lo que estás diciendo, o sea, más allá de la problemática que tuviste, ¿verdad? Uno de los motivos era un problema familiar tuyo, eso capaz ya se subsanó. A vos lo que te tocó el corazón y podemos decir hoy en día que está 90% confirmada tu presencia, Marco. Porque tu equipo te necesita y vos en nombre de tu equipo te estarías presentando al baila entonces, ¿verdad? Sí, yo creo que ayer yo creo que le mandó un mensaje de vos, mi bailarina. Creo que es una gran persona, es una gran... Evelyn. Sí, Evelyn. Y yo creo que va a ser un muy malo de mi parte, creo que... Porque es un sueño para ella. Pero yo también hice un casting para poder participar y bueno, hacer eso... Me parece súper loable, me parece correcto. Fueron 65 bailarines que se presentaron para el casting y me parece muy bien esa recapacitación tuya de parte, bueno, para con tu elenco, con tu equipo. Y que bueno, hoy estás confirmando entonces que seguís en el Baila Conmigo Paraguay 2024. Sí, sí, ahora ya me estoy yendo a Asunción, porque no estaba por Asunción. No es que queramos meter presión, Marco, ¿eh? Y al estarme y ir a otro lado. Y ahora me estoy yendo a su tiempo de mañana, comenzamos a entrenar desde 9 a 11. Mira, Marco, no es que queramos meter presión, pero si es posible y nos permitís, nos encantaría poder tener una videollamada contigo desde la academia, si es posible. Claro que sí, no hay problema, mañana entrenamos a las 9 de la mañana hasta 11. Genial. Me gusta. Bueno. Fueron confirmado, ¿eh? Marcos, ¿nos escuchás? Sí, te escucho, yo estoy viajando. Bueno, Marcos, te agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad, hasta el momento, antes de que nos atiendas el teléfono, teníamos la confirmación de parte de la producción que evidentemente no la había llegado de forma oficial, simplemente que habías renunciado a través de las redes sociales. Así que esto es primicia. Señoras y señores, me imagino que todo el público que está esperando verte en el Baila estará muy contento por tu presentación, Marcos. Muchas gracias. No, no, gracias a ustedes, y bueno, vamos a ver qué pasamos, vamos a hacer lo posible para poder desayunar. ¡Bien, bravo, Marcos! Primer confirmado oficialmente en el Baila conmigo, Paraguay 2024, aquí en Viva de la Tarde, donde vamos a traerles más primicias y exclusivas como estas, como las que tenemos en ese sobre, ¿eh? Bueno, Marcos, ¿seguís ahí o ya le cortamos a Marcos? Bueno, hasta luego, Marcos, por ahí, si estabas todavía en la comunicación. Gracias, Marcos. Gracias, Marcos. Después se dan cuenta y dimensiona, es el primer confirmado, ¿verdad? Sí. Es estar así que va a armar las hadas. ¡Mamá! Estamos hablando de una persona súper polémica. Polémico. Sin filtro. O sea... Sin filtro. Sin filtro, ¿eh? No tiene filtro, ¿eh? La chica lo demuestra ya con esta acción. Claro. O sea, es el más polémico. Se mueve. Sí. Pero demuestra... ¿Es el más polémico? Es, lejos. Pero ¿sabes qué demuestra? Que es un polémico con corazón. Sí. Claro, claro, porque le llamó a la bailarina, en serio, le llamó a la bailarina y él va a presentarse en nombre de su equipo. Es que un capitán, un capitán nunca abandona su navío, ¿eh? Éxale.